...de terminar esa carrera, es muy difícil que lo logres. Entonces yo quería señalar una diferencia muy sutil que hay entre lo que es la carrera y la vocación. Muchos de ustedes tal vez tengan una vocación adentro y les cueste mucho... Ustedes se van a llevar una idea del estudiante, ¿no? Para poder ver las más de 1.500 carreras que hay. A lo mejor a muchos de ustedes les pasa que tienen una vocación adentro del corazón y no la encuentran reflejada en ninguna carrera. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado eso, ¿no? Que no se encuentran identificadas con ninguna carrera. O a algunos les puede pasar que tienen más de una vocación, no encuentran más de una carrera que les interesa. Y no se saben por dónde empezar, por cuándo decidirse. Entonces yo lo que quería señalar es que en principio no existe ninguna carrera hecha a medida. No existe ninguna carrera que se haya hecho a medida de lo que vos buscás. Esto es un tema que hay que tener en cuenta que es muy importante. Si nosotros esperamos encontrar una carrera hecha a medida de lo que buscamos, nos vamos a equivocar y va a pasar esto. Porque vamos a... Buscando la carrera ideal, vamos a empezar a... Vamos a empezar carreras y las vamos a abandonar. ¿Por qué? Porque vamos a esperar encontrar aquella carrera perfecta y esa carrera perfecta que se ajuste plenamente en nuestra vocación. No existe, así como no existe el marido perfecto, ¿no? Siempre tiene un defecto en los novios, los maridos. Y sin embargo nos podemos enamorar. ¿Por qué? Porque no existen, así como no existen las personas perfectas, no existen las carreras hechas a la medida de lo que buscamos. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer? El esfuerzo que tenemos que hacer es encontrar aquella carrera, aquella carrera que se acerque, se aproxime lo más posible a lo que nosotros buscamos, pero sabiendo de antemano que va a haber siempre un sector de materias, de asignaturas que todos van interesando. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta para no abandonar una carrera. Y cuando vos leas el plan de estudio en cada una de las carreras que van a aparecer en la guía de estudiantes que te vas a llevar, te vas a encontrar con la carrera...